Gente me estrellaron Gente me estrellaron Tuvimos un accidente Parece que no fue muy grave pero me duele el hombro derecho Me duele bastante Estamos aquí en el hospital La señora que me estrelló me trajo ella misma Vamos a ver que pasa Esperemos que no sea nada Bueno voy saliendo del hospital Ahí está atrás Afortunadamente no fue nada grave Si tengo un golpe aquí en el hombro derecho Que me duele La pierna también Me sacaron unos rayos X Todo está bien No hay fracturas Así que parece que fue como el golpe El trauma Y el susto nada más Bueno Les quería contar y pues Cuando pueda también voy a hacerles un video explicando Porque todo esto es pura Protocolos Ahora hay que llamar al seguro El seguro que uno tiene de estudiantes Comunicarse también con el seguro De la persona que tuvo la culpa Ya tengo los detalles Dirección Teléfono El pase de conducir Entonces aquí empieza un protocolo Para ver Que cubran todos los gastos Después tengo que llevar la moto Al taller Mirar también cuánto vale el arreglo Todo eso se lo tengo que pasar a ella Es una muchacha Una niña casi diría Yo tiene 22 años Y estábamos en Yo entré en la rotonda Y ella no me vio Y ella venía entrando por la otra calle Y me pegó por detrás Entonces bueno Ya después me sentaré Y les contaré Cómo me va todo con todo Porque saben Esto es algo útil La verdad a veces No saber cómo se maneja todo esto Puede ser complicado Entonces me tocó Entonces Cualquier cosa Les sigo contando Entonces el accidente Fue súper cerca Les voy a mostrar Apenas como cuadra y media De mi casa Apenas había salido Como cinco minutos después Y pasó el accidente Bueno llegamos Súper cerca a la casa Como una cuadra y media Aquí en esta rotonda Fue el accidente Y pues les voy a mostrar Cómo fue exactamente Yo venía justamente Por esta calle Aquí Entré a la rotonda Sin problema Obviamente despacio Como era temprano Como las seis y media De la mañana La verdad no habían carros Empecé a girar aquí Hacia mi derecha Porque iba hacia esa calle De allá Pues resulta que la chica Entró aquí Por esta otra calle No hizo el padre Y no me vio Entonces más o menos acá Aquí en este lugar Fue el accidente Ella me pegó por detrás Yo caí hacia mi parte Derecha Entonces caí sobre mi hombro Derecho Y la pierna derecha Siempre me tomó Un momento Como reaccionar Darme cuenta Que había pasado exactamente Tuve que esperar Siempre un par de minutos Para Para reaccionar Ella se bajó Inmediatamente Me quería levantar De una vez Le dije no Espero ese momento Necesito respirar Y darme cuenta Que pasó exactamente En ese momento Lo que más me dolía Era el hombro derecho Por suerte Dos cosas Menos mal aquí Se puede decir Que la gente Es muy responsable Ella inmediatamente Se bajó Me ofreció ayuda Me dijo Que me llevaba al hospital Si era necesario Me dio su licencia De conducir Para tomarle foto Y tener los datos De ella Entonces por ese lado Todo muy bien Otra cosa muy buena Aquí los vecinos Justamente de esta casa Estaban ahí enfrente Y salieron a ayudarme De inmediato También me ofrecieron ayuda Me dijeron que si Si necesitaba una ambulancia Llamaban a una ambulancia Pero pues Yo también me di cuenta Que no era nada grave Entonces Les dije que no Porque la chica Se había ofrecido A llevarme Por suerte También aquí Los vecinos Me guardaron la moto Ellos la alzaron Y la trajeron A este lugar Y acá estuvo Por un día Creo Más o menos Mientras pude Como Recuperarme un poco Y Venir a recogerla Voy a la foto Voy a ir Llamar Te quiero Hacer un foto Y Llamar Va a dar Emter cio ¿Vamos Me up Em ¿Vamos Más ¿Vamos Más Más V Entonces, bueno, eso fue el principio nada más, ya después me ayudaron a subir al carro, a la camioneta de ella, salimos hacia el hospital. La verdad, sí, el hombro, el hombro me dolía bastante, el golpe en la pierna también, y también creo que puse la mano izquierda al caer. Pues cuando caí, caía el pavimento con la mano y me dolía siempre bastante esta parte. Por suerte, obviamente usando el casco, siempre tuve un rasponcito del casco como a este costado. Y bueno, camino al hospital siempre nos demoramos como media hora, 40 minutos, porque era en la ciudad. Ella estaba súper asustada también, una chica de 22 años, entonces. Bueno, entonces, mientras caminamos les sigo contando. Aquí todo el tema de los vehículos funciona con los seguros. Cuando yo compré la moto, la moto viene con el registro, que es la placa, y como el SOAT, que le llamamos nosotros, el seguro obligatorio contra accidentes. Pero ese seguro solo cubre los gastos médicos, en caso de heridas, muertes, cosas así. Pero aquí la gente también, todo, todo el mundo, bueno, no todos, pero la mayoría, eso yo no lo sabía, recomiendan tener un seguro de daños a terceros. ¿Por qué? Porque en este caso, esos seguros se encargan de, si yo rayé un carro por accidente, pues, de cubrir todos esos gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí la gente no se complica, cuando hay un accidente, simplemente comparten los datos, y los datos de los seguros, y los seguros hacen todo, 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 todo. Ellos no se complican con nada. Entonces, cuando pasó eso, ella me dijo, tranquilo, yo tengo mi seguro, dígale a su seguro que se comunique con el mío, y ellos arreglan todo. Lo que pasa es que yo no tenía ese seguro, así, como estudiante, yo me comuniqué con el seguro de estudiante que uno compra, pero ellos de una vez me respondieron, no, nosotros no hacemos ese tipo de reclamos, no somos ese tipo de seguros. Lo que usted tiene que hacer es hablar con ella, y que ella haga como un reclamo directamente con el seguro de ella. La primera vez yo le dije a ella, ella me dijo que no, que ella no hacía eso, que mi seguro tenía que empezar a hacer todo. Entonces, yo estaba un poco asustado, algunas personas me dijeron que no, que si yo no tenía ese tipo de seguros, muy probablemente no me iban a responder por nada, por el arreglo de la moto, ni por días perdidos, ni por nada. Pero después, cuando fui, estuve, eso fue un lunes, temprano, estuve todo ese día, como hasta las 11 en el hospital, llegué a la casa, la verdad bastante adolorido. El martes, también muy adolorido, y hasta en la tarde, pude ir a recoger la moto. La señora que me había guardado la moto, me dijo, yo le pregunté, me dijo, no, no hay ningún problema con eso, no importa, que usted no tenga ese seguro, porque la culpa fue de ella. Ella tiene que responder, ella tiene que decirle al seguro de ella que le responda, porque el error fue de ella. Entonces ya, sabiendo eso, me fui, le volví a escribir, le conté todo, le dije que teníamos fotos, videos, que los vecinos me habían ayudado a hacer como el reclamo, hicimos un reclamo en línea. Y ahí empezó un nuevo proceso. Bueno, entonces, el resto de la historia. Llegamos al hospital, me recogieron en una silla de ruedas, me ayudaron, me llevaron a la sala de emergencias, ahí empezó el protocolo también, porque hay que esperar. Lo llaman a uno, le preguntan qué pasó, me preguntaron mi seguro, yo tengo una tarjeta del seguro estudiantil. Por suerte, bueno, lunes temprano, como que no había mucha gente, entonces no se demoró tanto. Y bueno, entramos, me pasaron a una cama, ahí de una vez, creo que era la jefa de enfermería, me hizo como un chequeo. Me miró sobre todo el hombro, la pierna, el hombro en ese momento sí me dolía mucho, entonces, lo que ella me dijo fue que me recomendaba los rayos X, pero que primero hablara con la muchacha del accidente, porque también aquí los servicios médicos, si el seguro no se hace cargo, puede ser costoso. Entonces, como que ella me dijo, hablé con ella primero a ver qué le dice, y ahí autorizamos o no los rayos X. Yo dije, la verdad, ya estamos en el hospital y quiero descartar cualquier cosa, no importa. Le dije, listo, hagamos los rayos X. Entramos, me hicieron los rayos X, la pierna aquí tenía un morado grande, y se me empezó a hinchar. Me empezó a oler después más la pierna que el hombro. Pero bueno, digamos que en el hospital me hicieron todo el diagnóstico, no pasó nada grave, los rayos X salieron bien. Fue el golpe, el trauma, y bueno, parece que no mucho más. Pero entonces, listo, aquí ella me dio sus datos, la chica del accidente. Y se supone que en el hospital deben avisarle a la policía, porque fue un accidente. Entonces lo que hizo el jefe de enfermería fue llamarlos, porque como no fue un accidente grave, y les mostramos que la moto no había, entre comillas, no tenía ningún daño grave. Entonces no había necesidad de que fuera la policía hasta allá. Pero entonces lo que hicimos fue llenar como un reporte por la página de la policía. Ahí se ponen todos los datos de lo que pasó, de cómo pasó, de quién tuvo la culpa. Pero entonces en ese momento yo como no podía mover bien las manos, me dolía un poco el hombro. La chica fue la que hizo el reporte, al final me mostró como un borrador, pero no era el propio, el que había enviado. Eso me dio de una vez mala espina. No había puesto que sí, que yo me había caído, que había tenido heridas graves, pero sí. Entonces lo que hice fue después, cuando ya llegué a la casa, yo hice un reporte. Obviamente con lo que pasó con las fotos, yo tomé unas fotos del accidente, unos pequeños videos que les voy a mostrar por acá. Para que diera claridad con el hecho. Digamos que en ese momento yo no me preocupé mucho porque ella desde un principio me dijo tranquilo, yo pago por todo, yo le arreglo la moto. Cuando estábamos en el hospital estaba asustada, pues es una niña, 22 años. Incluso en ese momento yo le dije, no, tranquila, no pasa nada, no se preocupe. No sé si estaba asustada porque pensaba que yo iba a demandar o algo. Pero no, en ningún momento no pensé nada de eso. Al principio uno sí se preocupa, ¿no? Que la moto, que el trabajo, que el dinero. Pero ya después de todo eso, de analizar, uno siempre agradece simplemente estar bien. Que no haya pasado nada grave. Después de todo ese proceso en el hospital, como les dije, salí como a las 11 de la mañana. Ella me pagó un Uber para aquí, para llegar a casa. Pero entonces estaban, a partir de ese momento ella casi que se perdió. Después empezaron, como les dije, el proceso con el seguro. El que les venía contando. Pero me tocó insistirle y decirle, bueno, fue su culpa. Tenemos las fotos, los videos. Como mi seguro de estudiante no hace esos reclamos, usted tiene que hacerlo directamente con su seguro. Entonces, de ahí se pasó del martes al viernes, esperando todo eso. Entonces, después hablé con el seguro de ella, me contactaron. Pero también, otro problema. Yo les dije y me dijeron, bueno, vamos a mirar en el sistema donde puede llevar usted la moto. Para que la arreglen. Pero, sorpresa, ellos no tenían ningún taller de motos asociado. Entonces me dijeron, no, lo sentimos. Usted mismo tiene que llevar la moto a algún lugar. Que hagan un diagnóstico de los daños. No se envíen el presupuesto para después aprobarlo. Entonces, difícil. Yo salí por aquí cerca, donde vivo, porque es un suburbio algo lejano. Conseguí un taller de motos por aquí cerca. Pero, el señor me dijo que él no hacía ese tipo de cosas para los seguros. Me recomendó una persona. Tuve que llamarla. Y llegaron, recogieron la moto. Pedí un repuesto. Una pequeña parte que se partió. Pero, entonces, como la moto es coreana, tocó pedirla desde Corea. Y se demoró en llegar. Entonces, en lo que recogieron la moto, llegó el repuesto. El fin de semana pasado, el 24, se fueron de vacaciones. Todo el mundo prácticamente sale de vacaciones. Y ya llevo tres semanas sin la moto. Vuelven hasta el jueves de la semana entrante. Así que creo que voy a dar un mes sin moto. Difícil, porque todo este tiempo tuve que volver a usar el bus. Como les había contado aquí, el tema del transporte. En estos suburbios lejos de la ciudad es algo complicado. Difícil. Gasto más en transporte que lo que gastaba en gasolina. Y todavía estoy esperando. Así que, bueno. Recomendaciones. Siempre que compren moto, carro, lo que sea. Ese seguro de terceros es importantísimo. Aquí les cubre eso. Desde un rayón hasta un choque. Hasta lo que sea. Porque aquí también lo que hace la gente es que aquí no arreglan, digamos. Un golpe en un carro, no lo arreglan. Ellos no arreglan nada. Simplemente cambian todo. Entonces, si ustedes no tienen un seguro que cura eso, cualquier rayoncito o golpe, si es su culpa, les puede salir carísimo. Entonces, recomendaciones. Con eso de los seguros, siempre si les pasa algo, pedir los datos de las otras personas, el seguro, la licencia de conducir. Bueno, pues, recomendaciones. Bueno, pues, recomendaciones. Siempre las más importantes. Al comprar carro o moto por acá, ese seguro contra daños a terceros, importantísimo. La verdad que no es caro. Yo ya estuve mirando y la verdad por la moto vale como 20 dólares el mes. Pero no lo sabía. La verdad, cuando yo llegué, compré la moto con el registro y el SOAT, el seguro obligatorio contra accidentes. Nadie me recomendó en ese momento que le comprara un seguro de esos. Entonces, fue mi error. La verdad, no me informé bien. Entonces, siempre, siempre, por favor, tener ese seguro. En algún caso, si les llega a pasar algo, es su culpa incluso, les puede cubrir y les puede ahorrar muchísimo dinero. Por lo demás, siempre, siempre, digamos, si llega a pasar algo, tomar los datos de la otra persona, pedirle el pase de conducir, número de teléfono, dirección. Y ya con todo eso, digamos, como les venía diciendo, entre seguros, se entienden para que ustedes estén tranquilos. Me pasó, me tomó desprevenido, no me lo esperaba. Bueno, ya y por último, simplemente agradecer nuevamente, como les dije, que no fue nada grave. Pero a uno a veces se le olvida que la vida es muy frágil, que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Uno da todo por sentado y estos son como avisos. Avisos de que en la vida cualquier cosa puede pasar, así que hay que estar muy pendientes y ante todo siempre, siempre disfrutar la vida. Estar bien con las personas que uno ama, que uno quiere, porque nunca se sabe cuándo nos toque. Espero les sirva y, ya saben, cualquier cosa, comentarios y me escriben. Bueno, para terminar, se me olvidó comentarles, ya me llegó la factura del hospital. Pero todo esto yo se lo envío al seguro de ella, ahí por correo. También el SOAT de la moto, también me llegó una notificación donde ahí dicen que ellos cubren cualquier gasto. Si necesito tratamiento médico o alguna terapia, que no hay ningún problema, ellos lo cubren. Entonces, bueno, eso es lo importante. El seguro de ella cubre todos los daños de la moto, el arreglo. Y también cubren, digamos, el tiempo que yo perdí, digamos, las horas perdidas en cuanto al trabajo. Tuve que enviarles mis datos porque yo les dije que yo trabajaba haciendo domicilios, que era un estudiante. Entonces, todo eso me tocó enviarles. No me han dicho exactamente cuánto me van a reembolsar. Así que cuando sepa todo eso, hago por aquí un video corto, un short y les muestro. Entonces, igualmente, de nuevo, cualquier cosa me escriben, me preguntan. Lo que necesiten saber de Australia es un gusto.